Ya han pasado 21 años desde que se estrenó la exitosa telenovela juvenil argentina, Rebelde Way, que cuenta con dos temporadas y narra las vidas de cuatro jóvenes del Elite Way School y su relación con el entorno familiar y amical. Rebelde Way fue tan exitosa que logró conquistar a todo Latinoamérica. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la telenovela juvenil Rebelde Way en 2023. Jorge Maggio, conocido en la telenovela juvenil como Tomás Escurra, quien es el mejor amigo de Pablo. Es un periodista, conductor y actor argentino de televisión y radio, conocido por su trabajo en series como Floricienta, Cumbia Pop, Chiquititas y otras más. Nació el 2 de noviembre de 1982 y así es como luce a sus 40 años de edad. Catherine Fullop, conocida en la telenovela juvenil como Sonia Rey, quien es una modelo y vedette, madre de Maritza. Es una actriz, conductora y modelo venezolana radicada en Argentina. Conocida por sus participaciones en telenovelas como Mundo de Fieras, Mi Amada Beatriz, Abigail y otras más. Nació el 11 de marzo de 1965 y así es como luce a sus 58 años de edad. Camila Bordonada. Conocida en la telenovela juvenil como Maritza Piaz Pirito, quien es la hija de la vedette Sonia Rey, y tiene una historia de amor y odio con Pablo Bustamante, a quien lo considera presumido por tener dinero. Es una actriz, cantante y directora de teatro argentina, conocida por haber interpretado a Patricia Basualdo y a Camila Bustillo en Chiquititas. Nació el 4 de septiembre de 1984 y así es como luce a sus 39 años de edad. Ángeles Balbiani. Conocida en la telenovela juvenil como Felicitas Mitre, quien es una de las mejores amigas de Mía, una joven que sufre bullying y vive acomplejada por los comentarios y aspecto físico. Es una actriz, presentadora de televisión, modelo y periodista argentina, conocida por su participación en la serie juvenil Floricienta. Nació el 7 de agosto de 1981 y así es como luce a sus 42 años de edad. Luisana Lopilato. Conocida en la telenovela juvenil como Mia Colucci, quien es la hija del empresario de modas Franco Colucci y tiene una relación con Manuel. Es una actriz argentina, conocida por sus actuaciones en las series de televisión, Chiquititas, Casados con hijos, Alma pirata y Atracción por 4. Nació el 18 de mayo de 1987 y así es como luce a sus 36 años de edad. Felipe Colombo. Conocido en la telenovela juvenil como Manuel Aguirre, quien es un adolescente mexicano que viaja hasta Argentina para cobrar venganza por el suicidio de su padre y culpa de ello al padre de Mia. Es un actor, cantante, compositor y músico mexicano nacionalizado argentino, conocido por su participación en la telenovela Chiquititas, R.Y. Cuatro Caminos y otras más. Nació el 28 de diciembre de 1983 y así es como luce a sus 39 años de edad. Benjamín Rojas. Conocido en la telenovela juvenil como Pablo Bustamante, quien es el hijo de un político famoso, un joven apasionado por la música, pese a la oposición de su padre. Es un actor, cantante y músico argentino que se dio a conocer gracias a las telenovelas de Cris Morena, Chiquititas donde interpretó a Bautista Arce y desde allí le siguieron, Alma pirata, Floricienta y otras más. Nació el 16 de abril de 1985 y así es como luce a sus 38 años de edad. Boy All Me. Conocido en la telenovela juvenil como Sergio Bustamante, quien es un político y padre de Pablo. Es un reconocido actor y director de cine argentino, conocido por su participación en producciones como La Niñera, Aliados, Volver al Ruedo y otras más. Nació el 18 de diciembre de 1955 y así es como luce a sus 67 años de edad. Georgina Moyo. Conocida en la telenovela juvenil como Luna Fernández, quien es la sobrina de Sandra, una joven que logra ingresar a Elite Way gracias a una beca. Es una actriz argentina, conocida por su trabajo en series como Chiquititas, Rincón de Luz y otras más. Nació el 29 de agosto de 1983 y así es como luce a sus 40 años de edad. Victoria Mauret. Conocida en la telenovela juvenil como Vico, quien es una de las amigas de Mía. Es una actriz, cantante y compositora argentina, reconocida por su participación en producciones como Where is Susan, Jakey Blake y otras más. Nació el 30 de julio de 1982 y así es como luce a sus 41 años de edad. Diego Mesaglio. Conocido en la telenovela como Guido Lassan, quien es un amigo de Pablo y Tomás. Es un actor y músico argentino, integrante de la banda de cumbia Arturitos. A finales del 2014 en su casa, sufrió la pérdida de la visión de su ojo izquierdo, a causa de un derrame de etanol en su rostro. Nació el 20 de febrero de 1984 y así es como luce a sus 39 años de edad. Micaela Vásquez. Conocida en la telenovela juvenil como Pilar Dunoff, quien es la hija del director de Elite Way School. Es una actriz, bailarina y conductora de televisión argentina, conocida por su participación en producciones como Chiquititas, Floricienta, Casados con hijos y otras más. Nació el 24 de noviembre de 1986 y así es como luce a sus 36 años de edad. Jazmín Beccar. Conocida en la telenovela juvenil como Luján Linares, quien es una joven ruda, amiga de Luna y Marisa. Es una actriz, cantante y periodista argentina. En 2005 coprotagonizó junto a Camila Bordonaba, la telenovela El Patrón de la Vereda. Nació el 28 de abril de 1986 y así es como luce a sus 37 años de edad. Diego García. Conocido en la telenovela juvenil como Marcos Aguilar, quien es un joven tímido, que le hacen bullying. Es un actor argentino, recordado por su trabajo en Chiquititas. Diego actualmente abandonó la actuación y ahora da clases de equitación. Nació el 8 de febrero de 1983 y así es como luce a sus 40 años de edad. Guillermo Santa Cruz. Conocido en la telenovela juvenil como Nicolás Provenza, quien el amigo de Manuel. Es un licenciado en Economía y ex actor argentino, que colabora frecuentemente en medios gráficos, radio y eventos comentando sobre distintos aspectos de la cultura, historia y economía china. Nació el 6 de enero de 1984 y así es como luce a sus 39 años de edad. Pablo Heredia. Conocido en la telenovela juvenil como Blas Heredia, quien es el preceptor del Elite Way School y tutor de Luján, siendo uno de los más odiados por tratar mal a los alumnos, en especial a los chicos becados. Es un actor y cantante argentino radicado en Perú. Conocido por su papel de Lucas Pedraglio en la serie peruana, Ben Baila Quinceañera. Nació el 4 de julio de 1979 y así es como luce a sus 44 años de edad. Martin Seafield. Conocido en la telenovela juvenil como Franco Colucci, quien es el padre de Mía. Es un actor y productor argentino, conocido por haber protagonizado la serie Los Simuladores y otras más. Nació el 20 de noviembre de 1960 y así es como luce a sus 62 años de edad. Susana Ortiz. Conocida en la telenovela juvenil como Sandra Fernández, quien es la tía de Luna, una buena mujer que ayudó a Manuel. Fue una actriz argentina de larga trayectoria artística, recordada por su trabajo en Historias de Corazón, Adictos y otras. Lamentablemente falleció el 30 de abril del 2020 y así es como lucía a sus 72 años de edad. Arturo Bonini. Conocido en la telenovela juvenil como Marcel Dunoff, quien es el padre de Pilar y director de Elite Way School. Fue un actor argentino que ha trabajado en numerosas películas y novelas como Regalo del Cielo, De Corazón, Vidas Robadas y otras. Lamentablemente falleció el 15 de marzo del 2022 a causa de un cáncer de pulmón y así es como lucía a sus 78 años de edad. Y cuéntame, ¿te gustó esta telenovela juvenil? ¿Qué actor fue tu favorito? Si el video te gustó, te invito a que le de like. Y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue, Mundo Estrellado, y espero que tengas un excelente día.